para toda tu audiencia. Y sí, me gusta comentar estas cosas del pedagógico porque creo que es algo que afecta a toda la provincia de Altamazonas. Quizá haya que ir un poco atrás en el tiempo y pensar que esta obra estaba programada, su ejecución para 14 meses. Empezaron en agosto del 20, por lo tanto tenía que estar entregada en octubre o acabada en octubre del 21. No es así. Como ven ustedes, no es así. Paralelamente a este proceso de construcción, teníamos también el proceso de licenciamiento, que es muy importante para el pedagógico, especialmente para la provincia de Altamazonas. tener una institución de educación superior reconocida y con las calificaciones y los servicios adecuados que podamos dar, pues es importante para nosotros. Un poco que el tema del licenciamiento que ha hecho, que se ajairice en todo caso para la ejecución de esta obra, de la nueva infraestructura del pedagógico, pero sin embargo no es así, mi estimado hermano. No, no es así. Las autoridades, a pesar de lo que les decíamos e insistíamos, nunca han considerado que el licenciamiento era algo definitivo para comenzar la obra y para hacer los trabajos con responsabilidad. Ellos van por otra parte, por otro lado, van por las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, las conveniencias, los amargues, en fin, todo eso que ya conocemos todos, que es Vox Populi y que de vez en cuando pues hay que decirlo. Aunque también tengo que advertir que nosotros hemos sido muy pacientes en todo esto y que a veces da la sensación de que la autoridad, las autoridades tienen el derecho a fastidiar a la gente, a molestar, pero no quieren que nadie proteste, no quieren que nadie las moleste a ellos. Se molestan cuando les molestamos. Es como aquel que ve que un zancudo le está picando en el brazo y tiene prohibido sacudírselo. Oiga, si me están picando, si me están molestando, si me están fastidiando, tendré derecho a protestar, ¿no? Esto las autoridades a veces no lo reconocen y nos sentimos muy frustrados con ciertas autoridades. Pero bueno, yendo a nuestro caso, en octubre debería haber sido, debería haber estado terminado el proyecto del pedagógico. Como saben muy bien, no es así. Y cuándo lo terminarán, no lo sabemos. No lo sabemos cuándo lo terminarán. Un poco que la dirección, en todo caso el pedagógico, se ha mantenido al margen de todo lo que ha ocurrido. Se ha mantenido un poco silenciado y se desconocía, en todo caso, el porqué del mantenerse silenciado. Porque en realidad la cosa era muy clara. La obra en ejecución venía a paso de tortuga, hermano Lópezini. Sí, ha habido varios paros. Hemos intervenido. Hemos estado siempre en diálogo con el sindicato, con el consorcio. Pero un poco el estilo del pedagógico es no interferir y no hacer bulla. Tenemos mucha paciencia y queremos que las cosas se hagan como se deben hacer. Pero llega un momento en que la paciencia se agota y de que el fastidio ya es demasiado grande. ¿Cuál es el argumento de la empresa o del consorrio que ejecuta esta obra? Mire, también esto tiene su historia. Le voy a contar un poco resumido. Cuando empezamos con este proyecto la ejecutora estaba en Yurimaguas en la gerencia y con ellos coordinábamos, con los arquitectos, con los ingenieros, con los técnicos. Coordinábamos continuamente para ir desarrollando poco a poco un proyecto adecuado. Pero llegó un momento en que Iquitos se llevó la ejecutora a Iquitos. Allí hicieron un proyecto en pocos meses totalmente inadecuado para nosotros. Nos dejaba en peor situación de la que estábamos con las viejas instalaciones. Tuvimos que viajar de urgencia a Iquitos y decirles este proyecto no lo van a hacer, no vamos a permitirlo. No han entendido lo que es un pedagógico. Nos sentamos con ellos dos días, con arquitectos, ingenieros y demás, todo un equipo. Parece que entendieron nada. Y nos tuvimos que regresar. Ya no se podía coordinar de cerca para ver ciertas cosas necesarias que a veces los arquitectos como no están metidos en este mundo de la educación no conocen. Y tampoco preguntan, es romano. Entonces, el pedagógico, el proyecto salió con fallas, con carencias que hemos tenido que ir subsanando mediante adicionales. Inició con problemas y se mantiene con problemas y creo que esto va a estar al final con problemas. Sí, y además ya le contaré después otros grandes problemas. Pero estos adicionales los hemos estado elaborando ya desde hace un año y se supone y se supone que el gobierno regional debería haberlos aprobado. Necesitan presupuesto, por supuesto, pero ese presupuesto ya está dentro de los 18 millones aproximadamente de presupuesto de la obra ya está, ya da para los adicionales. Pero, ¿por qué no los quieren aprobar? No lo sabemos. La empresa dice, hasta que no aprueben los adicionales yo no empiezo a trabajar. Y por una parte tiene razón porque no va a deshacer lo que ha hecho fomentando los costos. Lo normal es que el gobierno regional hubiera sido diligente hubiera sido más consciente y decir, esta obra es importante es una obra estrella para nosotros tenemos que hacer lo posible. Pero nunca se lo han dicho nunca lo han propuesto así y entonces ahí están arrastrando y arrastrando la aprobación de estos adicionales y la obra mientras tanto paralizada. Los obreros de Ibrimaguas sin trabajo y la provincia de Altamazonas sin infraestructura. Claramente entendemos a lo que usted está indicando que en gran parte de esta responsabilidad que se mantenga la infraestructura o esta obra en todo caso paralizada es del gobierno regional que no da en todo caso o luz verde a esto es adicional el gobierno regional se necesita para continuar con este proyecto. Así es. Hace unos días unas semanas cuando vino el señor gobernador aquí a Ibrimaguas para hacer la entrega del nuevo colegio de la BD e inaugurar la emisora educativa de la Mujela hablamos con él que realmente nos decepcionó nos decepcionó y normalmente no se ha puesto la camiseta ni por Altamazonas ni por la educación y eso que él es profesor nos decepcionó tremendamente porque lo notamos como un señor que tiene miedo a tomar decisiones entonces así no se puede no se puede ir lejos hay que ser valiente hay que ser decidido hay que tener voluntad hay que tener carácter y nos parece que todo esto le falta al señor gobernador nos lo ha demostrado en esa pequeña conversación que tuvimos ¿Es posible hermano Lopisiño que se pierda el licenciamiento a causa de que no se culmine con esta infraestructura del pedagógico? Si es posible si el ministerio no considera el proyecto o sea los planos si los planos no son considerados como infraestructura ya ejecutada ahí sí que estamos pegados entonces lo habremos perdido entraremos en una segunda oportunidad pero mucho me extraña que con este tipo de autoridades la segunda oportunidad ellos vayan a poner un poco más de su parte porque es su carácter es su manera de hacer las cosas les importa muy poco la gente les importa sus intereses por otra parte el proceso de licenciamiento que viene en todo caso desde el MINEDU ¿no? ¿continúa este proceso? ¿se ha culminado? ¿no inicia todavía? ¿en qué fase se encuentra? ¿para dónde un trabajo encontrar si es posible que se pueda licenciar más adelante? sí, nosotros nosotros hemos hecho muchas gestiones también con el ministerio por la cuestión del estándar de la infraestructura para que se nos considere no la infraestructura ejecutada sino la infraestructura proyectada no tenemos una respuesta todavía definitiva el cronograma de licenciamiento que había establecido en MINEDU se ha visto interrumpido por la pandemia la lleva dos años interrumpido se están oyendo rumores de que este año se va a retomar de nuevo nosotros estábamos ya en este grupo primero de retomar entre los primeros estábamos y esperamos que se retome el cronograma se ponga en marcha de nuevo todos los procesos y nosotros hemos estado trabajando en este sentido como si mañana estuviéramos en el proceso de licenciamiento por nuestra parte ha habido un trabajo continuado pero necesitamos también la colaboración de los aliados y un aliado fundamental en este caso es el gobierno regional para que comine vidas por todas la construcción del pedagógico correcto ¿cuánto de avance tiene esta obra hermano Luquiceña? bueno puede ser grosso modo puede ser que tenga un 60% si trabaja duro y parejo intentando recuperar el tiempo perdido es posible que en unos meses digamos tres cuatro meses se puede avanzar muchísimo y prácticamente culminar ¿cuánto más o cuánto tiempo más se tendría que esperar que lo que conoce usted para dar inicio nuevamente y retomar el trabajo en el pedagógico? bueno nosotros tenemos alguna colada digamos de que el trabajo los trabajos se van a iniciar la semana que viene finales de enero o primeros de febrero correcto ¿qué tiene que decir al pueblo estudiantil el pedagógico? que han él en todo caso ver este sueño hecho realidad el tema de poder contar con una nueva infraestructura para posiblemente ser licenciada en la parte final los estudiantes siempre han respondido muy bien a todas las convocatorias que hemos hecho o sea sienten que el pedagógico es su pedagógico su alma mater además con el licenciamiento ganan mucho porque el pedagógico ya podrá dar grado de gachiller y título de licenciado ya no es un título como si hubieran estudiado tres años que es lo que hasta ahora podemos conceder como como por ley ¿no? es un gran agravio histórico el que el MINED o el ministerio haya tenido a los pedagógicos relegados durante años y años por más que hemos protestado hemos dicho hemos hablado hemos enviado documentos para que nos traten como una entidad que tiene estudios de cinco años no de tres bueno eso parece que se va a solucionar y los estudiantes en esto tienen muchísimo que ganar siempre que hemos hecho alguna convocatoria los estudiantes han respondido masivamente ahora les digo que tengan esperanza y que si en alguna ocasión les tenemos que convocar para hacer oír nuestra voz porque es necesario estoy seguro que responderán no solamente ellos sino también los egresados porque también tendremos la capacidad para hacer cursos de capacitación según la especialidad y muchas más ventajas que pueden beneficiar a una gran parte de la población docente de Alto Amazonas que tuvieron la atención que se convirtió que no solamente se convirtió sin deienie que no solamente se convirtió la atención porque no solamente se convirtió a la atención ¡Gracias!